Al estudiante Eduardo de Aguilar Molaños, presente certificado en el Conservatorio de Música, Adolfo Mejía de Univar, destaca la participación del estudiante Eduardo de Aguilar Molaños, instrumento guitarra, en el Concierto de Estudiantes Distintivos del Segundo Semestre Académico del año 2017, dado en Cartagena de Indes a los 5 días del mes de diciembre del 2017, firmado doctora Estela Barreto Álvarez, vice-rectora académica, hermano y ser fiel, director de conservatorio. Aplausos